Ay no, 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 ay gracias, 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 ok, te echo un poquito de cremita, aquí, hay, hay nada más, en la mano, just in your hand, maybe this, aquí también, a ver, el cabello, Yes, you can, ay Dios mío, bueno, miren, vamos entonces, gracias, invita entonces a estas playas, yo no, yo qué sé con esta crema, la verdad, esto es muy duro, ay no, no, diga, bienvenidas, bienvenidas, a las playas tropicales, a las playas tropicales, y para que goce un mundo, Oh my God, please say again, para que goce un mundo, para que goce un mundo, en un nuevo día, en un nuevo día, ay que linda, le quedó, vamos a una pausa, entre tanto yo le termino de echar Oh my God.